hola muy buenas tardes saludándoles con el gusto de siempre saludos a mi amigo nazareno hasta salta argentina enamorado de las plantas saludos a mi madre hasta las vegas nevada al canal ahorolandia compra mucho y paga poco saludos muy especiales al canal de berta navarro cocinando a tu estilo 100% comida mexicana saludos al paraíso de denis saludos abordados y puntillas hasta león guanajuato saludos muy especiales a un canal llamado zuli y suculentas todos los canales son buenos y de todos aprendemos un poco nosotros mismos somos personas que a veces estamos impresionados a veces de lo que vamos aprendiendo de otros canales como también a través de la vida diaria aprendemos algo nuevo bueno el tema principal del día de hoy es a través del tiempo las bendiciones miren aquí hace hace tiempo y se está banquita y se alrededor de seis bancas para los 15 años de una de mis nietas posteriormente después otra otra nieta también hizo sus 15 años y esto es una bendición aquí también tenemos ese árbol de naranja agria eso es para sazonar carnes es naranja agria chiquita pero el punto principal del día de hoy es darle las gracias a todos en general por apoyar nuestros canales gracias a todos los suscriptores que a través de ellos son el motor para seguir adelante entre el punto principal como les hablé de esta banca esta banca la hice alrededor de hace unos tres años a través del tiempo es donde notamos nosotros las bendiciones que dios nos da si miramos a nuestro alrededor nos ha dado muchas bendiciones hay un punto principal dice en la palabra de dios dice mucho de los invitados poco los elegidos creo que nosotros somos algunos de los elegidos porque gracias a dios nos está dando el privilegio de terminar un año más de vida terminar el 2020 y empezar el 21 aunque todavía falta poquitito para llegar a ese término pero como ya es hoy este día el último día del año yo ya casi casi siento ser uno de los privilegiados muchos los invitados pocos los elegidos cuál es la razón porque aquí todavía estamos nosotros en el camino muchos no lo han ganado pero solamente nos han abierto el paso porque tarde que temprano también nos ha llegará el momento de nuestra terminación nuestro ciclo lo digo con tristeza porque más de alguna vez hemos perdido algún ser querido y nosotros que estamos aquí pues tenemos que dar gracias o sentirnos gustosos por estar en el camino como les digo o sea a todos los canales yo les doy las gracias por ver mis videos a todos los suscriptores también les doy muchas gracias por ver mis videos y como les dije de uno y otro aprendemos mucho y de esa manera nos motivan ustedes porque ustedes son el motor la fuerza para seguir adelante a veces me pongo a pensar y digo bueno será que explico bien o me falta o realmente no no lo sé pero como les digo ustedes son la parte principal para seguir adelante y mis mejores deseos son desearles un feliz año nuevo y seguir adelante hace mucho tiempo también les hice un video acerca de lo que es la máscara y este es un tema principal usa tu máscara úsala porque es una de las razones que ahorita nos ha ayudado mucho a tratar de no enfermarnos por esa razón hago este video como fin de año y esperando un año nuevo desde aquí les mando un abrazo a todos a todos mis seguidores y a los que no me siguen pues que me sigan también pero es un abrazo mundial para los suscriptores y para los que vean este video les doy las gracias Dios les bendiga si les gusta este video compártanlo no se olviden de suscribirse y nuevamente feliz año nuevo Dios les bendiga hoy mañana y siempre les bendiga y un abrazo y un abrazo y un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.